En Europa están recontra, recontra asustados porque en todos los países se están escuchando cosas como esta. Una fuerte ola de calor está golpeando el sur de Europa. El sol implacable abraza durante el día y eleva las temperaturas también por la noche. En España muchos termómetros superan los 30 grados a primera hora de la mañana y los 40 a mediodía. Es complicado porque no te puedes defender contra el calor. Contra el frío te abrigas, contra el calor es que no hay manera. Los científicos dicen que el fenómeno del niño influye en esta ola de calor. También pronostican que las temperaturas seguirán aumentando a nivel global. En Italia el anticiclón africano Caronte ha puesto una alerta roja por calor extremo a una veintena de ciudades, entre ellas Roma. La Organización Meteorológica Mundial cree que Europa podría superar estos días el récord de 48,8 grados centígrados registrado en Sicilia en 2021. Pero esta ola de calor no se limita al continente europeo. Norteamérica y el norte de Asia también están registrando temperaturas anormalmente elevadas. En Tokio se han superado los 37 grados centígrados. ¡Andate a Europa vos, la reputa que te parió! Claro, nos llegan las noticias aisladas cuando ocurre, por ejemplo, un incendio en la isla de Rodas, en Grecia. Nos llegan los reportes de estas temperaturas récord en distintos lugares, en España, porque tenemos más parientes o gente y qué sé yo. Pero es algo que está asolando a todo el hemisferio norte. Por eso, a principios de esta semana, le dije a la Eco Intensa, Nati, mirá que entrás, mirá que entrás y esta columna es realmente importante. Nati Macei está con nosotros, bienvenida a Eco Intensa, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tengo mi foto con Patricia Sosa, así que ahora puedo hablar de la ola de calor en Europa. Llegué justo a tiempo. Estás hecha, ¿no? Sí, 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 estoy hecha. Bueno, pero tal cual todo lo que decía recién en el audio era básicamente un poco con lo que ibas a ir empezando, ¿no? Los ejemplos de la cantidad de lugares en el mundo en los cuales la temperatura está pasando en los 40, incluso en los 50 grados. ¿A partir de cuándo ya no podemos vivir en un lugar? ¿A partir de qué temperatura? No sé, pero me da miedo que estemos cerca, la verdad. Sí. Sí, se está volviendo bastante insostenible por lo que escuchamos y esto que decía, del frío te podés proteger abrigándote, pero con el calor, ¿qué pasa? Y algo que empieza a pasar es que la gente que tiene el poder adquisitivo invierte más en aires acondicionados, que sería todo lo contrario de lo que en términos de calentamiento global habría que hacer. Pero claro, cuando vemos que puede ser que nos pase lo mismo y que tengamos esas temperaturas... Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Bueno, eso es algo que probablemente vaya sucediendo, es lamentable, pero bueno, uno creo que en esas situaciones ve para dónde correr lo más rápido que se pueda. Cuando me mandaste ese mensaje me puse a trabajar en la columna y leí una entrevista que le hizo chequeado a la meteoróloga Cindy Fernández de acá de Argentina, que dijo que esta ola de calor en Europa es de las más extremas que se hayan registrado en un montón de sentidos. Por ejemplo, está durando mucho tiempo. No es lo mismo una ola de calor que dura un poquito, que una ola de calor que dura mucho. Acuérdense, al principio de año, creo que había venido justo acá a hacer una columna sobre el tema y decíamos, ¿cuándo va a llover? ¿Cuándo se va a terminar esto? O sea, no es solamente que haga calor, sino que se extienda tanto tiempo que no sentimos el alivio. Entonces, esa característica se está manifestando ahora en Europa. La otra característica son las temperaturas altísimas de las que estábamos hablando. Y otra de ellas es que se están registrando estas temperaturas en lugares donde normalmente no hace tanto calor. Por ejemplo, en Reino Unido se registraron más de 40 grados. Es un récord que desde que se mide la temperatura nunca se había alcanzado en esa zona. No puede ser una buena noticia eso. No puede ser una buena noticia. Y por si siguen habiendo negadores del cambio climático del otro lado, doy un par de datos más respecto de lo que está sucediendo. Por ejemplo, en el mes de julio se vivió el día más caliente del que se tenga registro, a nivel mundial. Otro dato es que no solamente... ¿El día más caliente que en promedio en todo el mundo? Porque hay lugares donde se invierno y lugares... Exactamente. Se mide la temperatura a nivel global y se llegó a la temperatura más alta a nivel global de la que se tenga registro. O sea, el planeta se está calentando. Y eso está bueno que lo tengamos en cuenta porque justamente eso es el cambio climático y el calentamiento global. Un aumento de la temperatura media a nivel mundial. ¿Y qué pasa? No hay límites, no hay fronteras. Entonces, ahí es cuando empezamos a ver cómo todos los países y todas las personas nos vamos a estar viendo afectadas por esto. Otra cosa es que no solamente se calienta la atmósfera, se calienta también el agua. ¿Qué se está registrando? Bueno, en los océanos se superaron récords de temperatura durante mayo, junio y julio. Y se dice que se están acercando a la temperatura máxima también que se haya registrado jamás. ¿Esto por qué sucede? Porque se calienta el mundo y el agua absorbe ese calor y también se calienta. Y esto obviamente afecta a la fauna y a todos los seres vivos que habitan en el mar. Obviamente, en algún momento podríamos hablar más en profundidad de las consecuencias que tiene esto, pero para empezar, el derretimiento de los hielos, por ejemplo, y el aumento del nivel del mar que puede provocar inundación y pérdida de las ciudades costeras. Bueno, se había empezado a derretir el permafrost del Ártico, que es como una capa de escarcha que cubre toda la parte que no está congelada, como lo que sigue al polo norte. Y eso no solamente es grave en términos de, bueno, se derrite el hielo y se convierte en agua, sino que lo que dicen los científicos es que debajo del permafrost hay virus históricos de la prehistoria, digamos, que no conocemos ciencia ficción. Mirá esa. Sí, sí, así que podemos... No te la veías venir ese factor del apocalipsis, ¿eh? Un virus prehistórico que de repente se descongela la superficie y sale a la luz. Solo falta que vengan los marcianos. Es lo único que falta. Armate una peli, a ver qué tal. Si no, es de ciencia ficción realmente. Y lo último justamente tiene que ver con el derretimiento de los hielos. En la Antártida también se alcanzaron mínimos históricos durante el mes de julio. O sea, falta, se derritió un área de 10 veces el tamaño del Reino Unido en comparación con el promedio entre 1981 y el 2010. Todas cositas que nos hacen dar cuenta de que algo estaría sucediendo. Ahora, siempre me gusta pensar en más allá del hecho fáctico, por qué sucede y cuáles son sus consecuencias. Empecemos por algunas consecuencias de las más básicas, los incendios forestales. Seguramente ya han escuchado mencionar que hay varios incendios alrededor del mundo. Un caso es en Portugal que se perdieron más de 3.000 hectáreas porque se alcanzaron 45 grados de temperatura. ¿Y por qué sucede esto? Porque el calor seca, el pasto seca, la materia orgánica que está en los suelos hace que se vuelva más fácilmente inflamable y que por lo tanto se puedan desatar incendios. Este verano acá en Argentina hubo una campaña muy grande del Servicio Nacional de Manejo de Fuego para concientizar respecto de este tema. Y el día que Verco me escribió para ofrecerme la columna, yo estaba en Mar Azul, había salido a caminar y terminé denunciando un incendio forestal a los bomberos porque vimos, te lo juro, vimos una pila de paja y basura que estaba saliendo humo. Vinieron los bomberos y encontraron varios focos de incendios subterráneos. Entonces, ¿esto por qué se daba? Porque estábamos justo en esas olas de calor terribles, con muchísima sequía, y la basura muchas veces hace de lupa y termina prendiendo fuegos de manera accidental. Y esto es gravísimo porque una vez que se prenden es muy complicado apagarlos. La eco intensa en modo heroína. No, no, les juro que fue una cosa y dije, no puede ser que me esté pasando esto. Y llama, y hace la denuncia del incendio. La eco señal, dice. Claro, buenísimo. Y el otro punto que les quería contar es, claro, el impacto que tiene todo esto en la salud de las personas, no solamente en cuanto a quiénes son las poblaciones afectadas, que es algo que hablamos un montón, que es que las poblaciones más vulnerables son las más afectadas por las consecuencias del cambio climático, porque tienen menos recursos económicos y menos recursos estructurales. Y como decimos siempre, es mucho más fácil afrontar una ola de calor con aire acondicionado que sin aire acondicionado. Pero también porque el calor se lleva a puestas vidas. O sea, hay gente que muere de calor en el siglo XXI y esto es gravísimo. Ahora, las causas. ¿Cuáles creen que son las causas de estas olas de calor, por ejemplo? Y, a ver, yo tiendo a pensar que es el efecto invernadero que rebotan los rayos del sol, ¿no? Y que no logran salir, pero... Pero la deforestación. Bueno, buenísimo. Todo forma parte un poco de lo mismo. La deforestación lo que hace es que perdamos capacidad de absorción de esos gases de efecto invernadero y que, por lo tanto, la temperatura en algún punto siga subiendo porque no hay nada que absorba y que aliviane un poco. Estos gases de efecto invernadero, de los que habla Berco, bueno, son los que generan el cambio climático. ¿Es el cambio climático el causante de estas olas de calor? Por un lado, podríamos decir que sí, es lo más lógico, pero por otro, les cuento este datito, aunque no sea meteoróloga, está bueno saberlo. Para poder saber con certeza si corresponde o no atribuírselo al cambio climático, hay que dejar pasar un tiempo. Una vez que termina el fenómeno climático extremo, ahí es que se evalúa si ese fenómeno climático hubiera sucedido o no en un contexto sin cambio climático. Pero cuando son así tantos fenómenos extremos uno atrás del otro, ¿no es evidente que es así? A ver, ¿vamos a hacerlo extraoficialmente? Sí, desde la meteorología, la respuesta sería que no, que hay que esperar a que se den los... Científicamente. Exacto, por eso les digo las dos cosas. Ahora, creo que la pregunta que todos nos hacemos es ¿esto nos puede pasar en Argentina? Y ahí es que mezclo un poquito esto que les decía del cambio climático con si puede pasar acá o no. No se puede decir a ciencia cierta, si sí, vamos a tener 50 grados de calor, pero ¿qué es lo que hace el cambio climático? Genera las condiciones básicas para que estos fenómenos se den cada vez con más frecuencia y con más fuerza. Acá en Argentina venimos de dos años de olas de calor bastante fuertes, de hecho el año pasado tuvimos el doble de olas de calor de lo que solíamos tener, por lo tanto es lógico pensar que como el cambio climático se sigue profundizando, la temperatura se sigue aumentando, no estamos reduciendo nuestra dependencia de combustibles fósiles y seguimos emitiendo muchísimos gases de efecto invernadero, probablemente este verano tengamos también muchísimas olas de calor y ojalá que encontremos los medios para no sufrirla tanto como está sucediendo en Europa. Nati, el sábado estuve todo el día en remera y era 20 de julio, 22 de julio. Sí. Digo, más allá de las olas de calor del verano, que obviamente son las más preocupantes porque hay gente que se muere, hay gente que... cortes de luz, colapsos de determinados tipos, pero ¿va a empezar a pasar esto de que haya días de verano en el medio del invierno? Bueno, es lógico por un lado, hicieron 26 grados este sábado, es una locura. Lo que sí dicen es que a nivel promedio el invierno viene teniendo temperaturas lógicas acá en Argentina y que en realidad la contracara de las olas de calor son las olas de frío, así que no es raro pensar que igualmente tengamos olas de frío muy intensos y muy extremas mientras en otros lugares del mundo se dan las olas de calor, ¿se entiende? O sea, no necesariamente es que vamos a perder el invierno, esperemos que no lo perdamos, pero sí es cierto que esta sensación que tenemos es que hace mucho calor cuando no debería ser tanto. Total, total. Bueno, es la Eco Intensa quien nos ha dado estas coordenadas para pensar las olas de calor en el hemisferio norte y también estas anomalías que se registran en nuestro propio clima. Gracias, Nati. La pueden seguir en arroba Eco Intensa en todas sus redes sociales. Es Nati Masei y la esperamos dentro de dos semanas. Gracias.